A través de las redes sociales circula un vídeo en el que se ve a decenas de sicarios del cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG. En medio centenar de camionetas con logos de dicho grupo criminal, alistados momentos antes del ataque contra policías en esta ciudad de Zamora, confirmaron fuentes de inteligencia militar, agresión que dejó tres oficiales muertos y diez heridos, según el reporte de la Fiscalía General del Estado, FGE. El vídeo tiene una duración de 32 segundos, se puede observar a varias camionetas lujosas con las iniciales CJNG, ocupadas por pistoleros del citado grupo delincuencial que usan armamento de grueso calibre. Se pueden contar por lo menos 30 vehículos repletos de gatilleros, que sumarían una fuerza de unos 300 pistoleros y en cada unidad iban cerca de seis gatilleros. En la videograbación también se escucha que los miembros del CJNG gritan, puro cartel Jalisco Nueva Generación.